Russell Carrero para mí significó constancia, persistencia y de esa manera buscar la superación de uno. Porque nosotros nos hicimos, nos superamos conforme fuimos entrenándonos y ella nos decía tienen que dar más, tienen que continuar, tienen que sentir dolor para poder avanzar. Entonces para mí es una superación en todos los aspectos, tanto en el atletismo como en el deporte y como persona. Significó para mí eso, una constancia para superarme. Aquí en Chinandega formó a varios, tanto en la cuestión de velocidad como de fondo. Ejemplo tenemos a Dulce Berríos que tenía o tiene todavía los récords en 100 metros vallas en la actualidad. Y no sé si tiene otro récord más. Y otras que tuvimos varias oportunidades de medallas de oro en su tiempo y ahora pues que seguimos siendo personas. Y yo pienso que nos hemos superado con eso. Russell Carrero sigue corriendo 2015. Te esperamos este 21 de junio en el Parque El Guarumo a las 6 de la mañana.